¿Qué tal Keptomaniáticos? Esto es The Gamehunter, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. El día de hoy vamos a hablar de Cat Island. El juego finalmente ha sido lanzado y lamentablemente han habido un montón de cosas que han estado sucediendo. Por ejemplo, creo que todo lo que es el consumo de gas para las transacciones es extremadamente alto y es algo que al parecer los desarrolladores están trabajando en ello. Esperamos que se solucione pronto por el bien del proyecto. No sé por qué, esto es algo que deberían haber visto antes porque se demoraron bastante en sacar el juego. Así que me llama la atención de que no se hayan fijado en ese detalle antes de lanzarlo. La verdad es que no lo entiendo, sobre todo con lo difícil que es confiar en estos proyectos. Me cuesta creer que si se tomaron tanto tiempo, todavía hayan tantos problemas. Pero bueno, ustedes creo que se recuerdan de este proyecto. Hice un video hace un tiempo atrás. El video va a estar en la descripción de este video. Y lo que principalmente tienes que hacer, tienes que tener tus Fisher Cats para ir a pescar pescaditos y encontrar criaturas increíbles. Y con eso poder sacar el FCAT, que si no me equivoco es el nombre del token del juego. Para ello necesita una licencia, necesita tu equipo. Algunos ítems extras pueden ser como el Fishing Rock en la caña y también puede ser el bote para poder alcanzar nuevos horizontes y ponerse a pescar. Yo no he jugado absolutamente nada. Estaba tratando de seguir y ver qué es lo que está diciendo la gente, principalmente en Telegram. Lamentablemente todavía no hay muchas noticias. Estaban trabajando en cómo poder arreglar el tema de lo que es el gas. Y por lo que tengo entendido, todavía no está claro ello. Una de las cosas que estuvieron mencionándome es que el precio de los gatos está mucho más bajo de lo que fue el precio de preventa. Me gustaría confirmar eso. 2.750 FCAT. Bueno, ahí me está mostrando que actualmente los gatos están a 136 dólares con 95 aproximadamente. No estoy seguro por qué. Había gente que estaba hablando en Telegram de que los gatos estaban extremadamente baratos. Si no me equivoco estaban a 0.3 BNB en lo que fue la preventa. BNB. Tenemos la moneda que está a 4.26 por lo cual si vamos a calcular esto de nuevo con la calculadora 4.26 por 0.35 si no me equivoco estaban a 149. Estaban un poco más caros en lo que era la preventa. O sea, no hay un precio tan desconsiderado en términos de lo que fue la preventa y lo que es actualmente en el mercado. Lo que sí tienes que comprarlo con el FCAT. Ahora, que es el token del juego. Volviendo al juego, recuerden que tienen que tener su licencia para pescar, sus gatos, su fishing road y también sus botes. Actualmente en mi inventario tengo mis gatos, que son aproximadamente 7, y no tengo fishing road y mi bote, tengo un bote raro. Ya, este es el que voy a estar utilizando, ok. Vamos a dejarlo ahí, no me da ningún merch ni cosas por el estilo. Acá tengo mis gatos. Lo puedo equipar. Actualmente no tengo ningún fishing road. Entonces déjame ver cómo funciona aquí el juego. Si vamos en play, están los quests, ya que son los peces que hay que buscar. Y lo que tengo que agregar supuestamente son mis gatos. Vamos a agregar los gatos más raros, obviamente, primero. Y después podemos agregar el mejor de los gatos originales que tengo, que es este de acá, si no me equivoco, ¿verdad? Es el que tiene más daño, tiene más vida. Yo creo que este de acá. Este es como el más balanceado, es que está enojado. Y aquí tenemos nuestro bote, ¿ya? Entonces aquí tenemos la barra de energía. La barra de energía es lo que vamos a consumir de la energía del gato, al parecer. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro spot. Ya, vamos a ver. Vamos a ir al spot más sencillo por ahora. Y seleccionar el valor mínimo, o sea, el válido de energía. Vamos a poner 25 cada uno. Ok. O 50, pongámosle 50 ya. Jugámosla de inmediato. No estoy seguro todavía cómo funciona esta parte. Así que tendríamos eso, tener nuestro spot. Dificultad... No, no puedo jugar en dificultades más altas. Tengo que jugar en el primero. Y nos vamos a pescar. Ahora, ¿cuánto es el costo? Es 0.04 y tanto. Ahí está, en BNB, lo cual lo vamos a copiar. Y nos vamos a ir a pescar. A ver cómo nos va. Ya, y aquí puedo subir de nivel mi licencia. A ver, transacción revertida. Al parecer, actualmente no está funcionando. Lo que es el... Me subió un poquitito. Vamos a ver. Esperando por transacción. Esto me salió cuando estaba haciendo... Déjame, de hecho, copiar el hash, por si acaso. Ahí tenemos los resultados. Ah, sí, funcionó. ¿Por qué me dio error en la primera vez? No tengo idea. Sacamos dos de los otros, dos pescaditos de esos verdes. Uno de los azul. Y esta es la experiencia ganada. Perfecto. Entonces, supuestamente, si me voy a mi inventario, acá debería tener los pescaditos. ¿Viste? Ahí están los pescados que estamos buscando. Y en la parte de acá están los quads. ¿Ya? Que son... Ya tengo uno a uno. Me faltan de estos pescaditos aún. Vamos a ver si podemos ir de nuevo a pescar. Yo creo que sí con lo mismo, ¿verdad? Ya. Y vamos a agregar el bote. Lo que sí quiero verificar es cuánto fue el costo de esa transacción. El costo por ir a pescar me salió 1 dólar con 93. Lo cual es bastante, bastante alto en términos de gas. No me gusta mucho, en realidad. La verdad es que lo encuentro un poquito alto. Sobre todo, de nuevo, aquí deberían haber manejado quizás de mejor manera todo lo que es el manejo del gas. Lo encuentro bastante elevado. Y volvemos al juego. Ahora vamos a ponerle nuevamente el 50% de la energía. Este está en 50, este está en 50. Perfecto. Tengo estos tres. Ah, espérate. Ah, que lo cambié. Ya. Ahí está. 50%, perfecto. La localización. De nuevo tiene que ser la más básica. Y nos vamos a pescar nuevamente. Creo que el costo va a ser aproximadamente lo mismo. Exactamente. Bastante elevado. Así que hay que ver si esto vale la pena. Son 4 dólares que ya estoy gastando en ir a pescar dos veces. Y actualmente lo único que conseguí fue experiencia. Vamos a ver si ahora pasa. Experiencia y un par de peces. Que todavía me faltan para poder tener los que necesito. Para completar mi quest del día de hoy. Ya. Así que déjame ver eso. Lo otro. Bueno, de nuevo. Creo que esto no está trabajando muy bien aún. Así que yo creo que ustedes sería bien cauto. Y esperaría que... A que esto esté funcionando de forma correcta. Métanse a Discord. Métanse al Telegram. De Cat Island. Para ver las nuevas noticias. De esa manera no van a perder información. No sacaron ningún pez. Solo ganamos un poquito de experiencia. Así que eso, la verdad es que no me ayudó en nada. Si me voy a revisar acá. Lo que podrías ganar con ese quest son 60 FCAT. Pero eso tampoco me da para mucho. Ya. Ah. Tenía ganas de comprar unos Fishing Row. Pero en estos instantes creo que no me valdría la pena. Creo que estos ya no los puedo llevar. Están en cero. Exacto. Vamos a cambiar los pescaderos. Los pescaderos. Ok. Entonces vamos a ir con estos tres pescadores con máximo de energía. Vamos a ir solamente una vez con todo. A ver si nos da algo mejor. Si tenemos chance de agarrar algo. De nuevo, los costos de transacción están extremadamente elevados. Por lo cual no estoy seguro si es que... Bueno, yo considero que no vale la pena actualmente ponerse a jugar. Y lo estoy haciendo para poder mostrarle a ustedes. De que el juego se lanzó. Y que tengan mucho ojo con ello. Porque hay gente que cuando se pone a jugar estos Play to Earn. Solamente hacen click. Y como tienen dinero en el... Tienen BNB en Metamask. No se dan cuenta de lo que están gastando. Es 1,93 dólares que estamos gastando cada vez que salimos a pescar. Y actualmente la recompensa es cero. Cero, cero, cero. Un poquito de experiencia para los gatos. Que tampoco es nada del otro mundo. Y además solamente he encontrado uno de los peces que necesito para el quest. Por lo cual no estoy muy satisfecho actualmente con ello. Y además que falla muchísimo. Parece que cada vez que salgo a pescar. Tengo que ponerme a cruzar los dedos primero. Porque no quiere salir esto. Importante es poder revisar en el Metamask. Que no te hayan hecho los cobros. Al parecer no debería ser así. Porque salen transacciones que son revertidas. Vamos nuevamente a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, este es el lanzamiento de Cat Island. Que de nuevo, se tomaron muchísimo tiempo en sacarlo. La verdad es que con toda la parte de NFT. Estos personajes se ven muy guapos. La parte gráfica está muy bonita. La idea del juego está muy bonita. Pero de nuevo, si el problema va a ser los costos de gas. Que eso va a ser la gran limitación del juego. Eso estamos... Hay que ponerle ojo. Porque eso la verdad de las cosas que no es nada, nada bueno. Eso realmente nos puede traer un montón de dolores de cabeza. Mire, ahí sacamos 37. La experiencia que es bastante más. 82 con el tercer Fisherman. Y ahí están los peces que pudimos sacar en Cat Island. Amigos míos, soy The Game Hunter. Cuéntame, estás en Cat Island. ¿Cuántos gatos tienes? ¿Cuántas cañas tienes? ¿Cuántos botes tienes? Me encantaría saber cómo te está yendo a ti. Por ahora yo les sugiero que se metan a las redes sociales. Y averiguen un poquitito más. De qué cambios se están haciendo en el juego. Porque actualmente. La verdad que está extremadamente caro participar de él. Un abrazo grande. Soy The Game Hunter. Y nos vemos en la próxima. Chao, Linés. ¡Más ahora a las redes sociales! ¡Más ahora a las redes sociales!